no se encuentra esta copia de seguridad, le damos a restaurar y le damos siguiente y aquí esperamos a que inicie y como pueden ver ahora si tenemos nuestro whatsapp al mejor estilo iphone hey que pasa gente bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy como pudieron ver en el título les traigo lo que es la última actualización de whatsapp estilo iphone la cual como mostré nos brinda un montón de cosas interesantes funciones adicionales de la versión original y hoy les voy a mostrar como pueden instalarlo de forma segura, fácil y rápida como siempre antes de empezar bueno si al final les gusta este video recuerden que me pueden dejar un buen like que eso me ayuda bastante para que el contenido siga llegando a más personas, un comentario si tienen dudas o preguntas y por supuesto suscribirse al canal para que no se pierdan nada del próximo contenido que vamos a estar subiendo y bueno dicho eso no nos vamos a enrollar más, vamos directamente con el tutorial y bueno gente en este caso yo tengo instalada otra modificación de whatsapp así que lo que vamos a hacer es entrar y en este caso pues bueno yo no tengo chat pero vamos a generar uno así que bueno aquí ponemos este mensaje y ahora lo que vamos a hacer es irnos a los tres puntos de la parte superior sea en una modificación o sea en el whatsapp original, vamos a ir a los ajustes y aquí vamos a ir donde dice chats una vez en chats vamos a bajar y vamos a darle donde dice copia de seguridad, le damos guardar y esto va a asegurar que no perdamos nuestra información una vez hecho esto nos vamos a los archivos, al teléfono o memoria interna y bueno acá hay una diferencia y es que en la mayoría de los celulares ustedes tienen que irse a android, a media y aquí les va a aparecer la carpetica, en mi caso por alguna extraña razón en este dispositivo me la muestra directamente aquí al final como pueden ver acá dice whatsapp pero entonces con la ruta que les mostré van a encontrar la carpetica android, media y la carpeta whatsapp o com.whatsapp en este caso sea cual sea la opción que les salga vamos a mantener pulsada la carpeta whatsapp o com.whatsapp y le vamos a dar cambiar nombre en mi caso vamos a colocarla acá jn al final para modificarlo ustedes pueden colocar lo que quieran, no pasa nada, le damos a aceptar y con eso tenemos ya una copia de seguridad lista en caso de que algo falle vamos a poder restaurar nuestro chat en el whatsapp original o en alguna otra modificación y bueno ahora para continuar simplemente se van a ir a la descripción del video donde les voy a dejar un enlace que los va a llevar a mi página web jesusnr.com y más exactamente a este artículo rc whatsapp, esta es la versión estilo iphone así que una vez aquí simplemente le vamos a dar donde dice descargar pero por aquí bueno también está nuestro canal de telegram un poco más de información sobre qué es esta versión de rc así que si quieren echar un ojito por ahí, bienvenidos entonces le damos descargar, aquí vamos a bajar un poco y vamos a esperar a que los enlaces de descarga se generen en este caso como pueden ver son dos enlaces uno que es rc whatsapp y el otro es rc activador tenemos que descargar los dos para que funcione correctamente así que vamos a descargar primero rc whatsapp esperamos acá unos segunditos, le damos a obtener vínculo y lo descargamos luego vamos a volver hasta donde estábamos y vamos a descargar el activador igualmente esperamos unos segunditos, le damos a obtener vínculo y vamos a descargar rc activador aquí esperamos a que se descargue todo completamente y mientras tanto lo que voy a hacer es eliminar el whatsapp que ya tengo ya que bueno, hicimos la copia de seguridad y no tendríamos ningún problema entonces aquí simplemente le damos desinstalar y de esta manera se desinstaló totalmente nuestra aplicación una vez finalizadas las dos descargas lo primero que vamos a hacer es activar o instalar más bien el activador lo pulsamos, le damos a instalar, esperamos a que finalice y aquí le damos a abrir esto prácticamente funciona tal cual como whatsapp aquí le damos a permitir, vamos a darle a español vamos a darle a aceptar y continuar aquí vamos a poner nuestro número de celular y vamos a esperar el mensaje o la llamada y ya continuamos y una vez que se confirme aquí le damos a continuar, permitir, siguiente y ya van a entrar a este tipo de whatsapp como pueden ver aquí es un whatsapp que tiene publicidad que no es el que queremos pero en esta parte así no tengamos nada lo único que vamos a hacer es irnos a los tres puntos de la parte superior aquí vamos a darle donde dice ajustes y aquí en chats aunque no tenemos nada vamos a hacer una copia de seguridad en este caso sería como una copia fantasma y ahora si regresamos aquí a los archivos en memoria del dispositivo a ustedes bueno como les mencioné aparece en android luego en media en mi caso aparece por aquí como pueden ver ahí me aparece la carpeta gb whatsapp y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a mantener pulsada nuestra aplicación y a ustedes les va a aparecer un botoncito de información a los que no le aparezca simplemente nos vamos a las configuraciones vamos a buscar aquí aplicaciones como pueden ver por aquí está simplemente entramos y nos van a aparecer todas las que tenemos instaladas vamos a buscar aquí gb whatsapp la abrimos y en este caso donde dice almacenamiento vamos a borrar los datos le damos aceptar y nuestro whatsapp va a volver a reiniciarse pero en este caso como pueden ver aquí tenemos todavía nuestra carpetica en este caso lo que vamos a hacer es ingresar nuevamente a whatsapp aquí nuevamente le damos permitir español aceptar y continuar ponemos nuevamente nuestro número y bueno nuevamente cuando estén en este punto simplemente vamos a cerrar todo y vamos a volver a nuestros archivos en este caso en teléfono a ustedes bueno en android y en media a android media aquí deberían aparecerle las carpetas en mi caso como pueden ver tenemos una carpeta acá modificada que dice whatsapp.jn y tenemos aquí un gb whatsapp en este caso desde nuestra carpeta modificada whatsapp.jn lo que voy a hacer es que los archivos que están ahí dentro que es backups, database y media los voy a copiar y luego me voy a ir a mi carpeta gb whatsapp y vamos a pegarlos vamos primero a eliminar lo que ya está ahí le damos eliminar y ahora sí vamos a pegar nuestros archivos que teníamos en la carpeta modificada como pueden ver de esta forma ya queda y cuando volvemos a ingresar a gb whatsapp le damos continuar permitir y aquí nos encuentra esta copia de seguridad le damos a restaurar y le damos siguiente siguiente y aquí esperamos a que inicie bueno en este caso me aparecen más mensajes ya que estaba grabando otro video que por cierto también va a estar por aquí en el canal pero como pueden ver hay un mensaje de las 8 y 19 que dice whatsapp estilo iphone que era el que teníamos en nuestro whatsapp original por aquí estos mensajitos son de la nueva función de whatsapp con mensajes bomba así que bueno si lo quieren ver también por acá va a estar en el canal y listo gente de esa forma ya hemos recuperado digamos que nuestras conversaciones pero como pueden ver este no es todavía nuestro whatsapp estilo iphone aquí tenemos publicidad y pues simplemente es como el activador una vez que ya estamos en este punto vamos a ir nuevamente a las descargas y como pueden ver por aquí tenemos rc whatsapp 10.2 en este caso vamos a pulsarlo y vamos a darle instalar vamos a esperar a que finalice y esto lo que va a hacer es que se va a instalar encima del activador para dejar una sola aplicación como pueden ver aquí le vamos a abrir aquí bueno ustedes seleccionan lo que quieran yo voy a darle nunca y como pueden ver ahora si tenemos nuestro whatsapp al mejor estilo iphone como pueden ver en la parte inferior tenemos por aquí todo el diseño de iphone tenemos este menú que nos permite irnos a rc preferencias y desde aquí vamos a poder seleccionar un montón de cosas por ejemplo si nos vamos a pantalla principal barra superior en estilo de historias vamos a poder habilitar estas historias similares a instagram entonces ahora en la pantalla principal nos van a aparecer las historias en burbujas como pueden ver aquí por otra parte en este caso todavía no tenemos nuestros emojis al estilo iphone así que lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a irnos a la parte superior luego a settings y en esta parte nos vamos a universal aquí vamos a poder cambiar estilos y apariencia y como pueden ver si descargamos esta opción de ios new y la pulsamos ahora en nuestras conversaciones vamos a contar con estos emojis estilo iphone en realidad son muchísimas las configuraciones que tenemos por ejemplo activar el modo fantasma activar el modo avión desde aquí vamos a poder modificar absolutamente todo desde la pantalla de configuración la pantalla principal y bueno gente básicamente ese es el whatsapp estilo iphone que quería mostrarles actualmente creo que solo hay tres whatsapp que están funcionando correctamente al menos de los que he probado que es jesse mods sand mods y este whatsapp estilo iphone de rcmods ya tengo preparado un video sobre todas las funciones del whatsapp plus de jesse mods que va a estar subiendo próximamente pero si ustedes quieren que haga un video como ese con todas las funciones del whatsapp estilo iphone con todas sus configuraciones solo tienen que dejar un pequeño comentario y próximamente lo traeré pero bueno recuerden que si les gustó este video me pueden dejar un buen like eso me ayuda muchísimo para seguir creciendo para llegar a nuevas personas si tienen dudas o preguntas pueden dejármela en los comentarios yo por ahí estoy pendiente de responderles también en instagram y por supuesto suscríbanse para que no se pierdan los próximos videos vamos a estar muy activos subiendo aplicaciones modificaciones truquitos y muchas cosas interesantes así que bueno no siendo más por ahora yo me despido y nos vemos en una próxima ocasión chau chau